Hola, hola chicas, bienvenidas, aquí les vengo a mostrar que ya llegó la tercera entradita de Bernabé, ella tiene su canal aquí en Youtube y creo que es Bernabé Neos, bueno ella ya estuvo mandando su entradita, me llegó hoy y pues quería mostrárselas, este es su sobrecito para mandarle su swap de regreso y pues su entradita, vamos a ver aquí, este es para mí, como pueden ver ahí dice, para Blanca muchas gracias por dejarme participar en tu swap, los demás son para las otras chicas así que los vamos a poner por un ladito y vamos a estar abriendo este, que trae unas piedritas, mandó unas piedritas muy bonitas, brillan bastante bonito, muchas gracias Bernabé, que linda por haber mandado ese detallito, muchísimas gracias y de igual manera también mandó los stickers que están ahí en el fondo, vean que belleza, super bonitas, maripositas en tono rojo, muy lindos, voy a estar abriendo el sobrecito para ver su mix que ella preparó y pues vean que hermoso, está muy lindo su mix en tono rosita, vean así la encuentran a ella, Bernabé Neos en Youtube o por Instagram y pues que bello mix hiciste Bernabé, me gustó bastante, muchísimas gracias por participar y mandó de decoración estos corazoncitos que están muy bonitos, holográficos pero como que cambian de color, algo así como tornasol, muy bonito, y mandó esta a ceras y un tatú de unas florecitas de tatú muy lindas, está precioso, muchísimas gracias Bernabé y pues a las otras chicas así les va a estar llegando la entradita de ella y pues ojalá que les guste vean, mandó 5 más, entonces son para las demás chicas cuando les mande su swap back de regreso bueno pues muchísimas gracias por participar y estén al pendiente de las otras entraditas vean, les acerco que hermoso mix y pues nos escuchamos en un próximo video, bye